bueno bueno mira aquí tenemos a la cumpleañera mi mujer me dio un botón mira que bonita si le quedó yo le había dicho ese pero que se le iba a quedar si le quedó calidad mira la que linda si no me voy a llevar Milos que cambiado le está diciendo que vaya compañero a traer los yumbo pero no quiso ir ya fue la consciente ¿porque Milos no te gusta? Milos no hizo nada no hizo nada no ayudó en nada vinieron luego y no ayudaron en nada pero nosotros con la chila vamos al baño lave la pila y estuvimos haciendo cositas ay que está muy cansado dice que hizo yo estoy tomando café no es café no es café tocalo no es café no es café no es café y se hizo vaso no le voy a dar o no había bonito ahí va ahí va o sea que de nuevo al 10? si ese día pues tranquila papi porque nosotros adornamos la otra vez ah que los dos se vio con morita entonces la otra vez Marcos no quiso adornar bien pero había vejivas ajá no había o sea que lo que hicimos nosotros no sirvió ah hombre tomen asiento tomen asiento borralos lo que hicimos nosotros no le gustó lo que hicimos nosotros no le gustó siéntese 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 allá también hay espacio allá ahí allá aquí se me olvidó traer agua 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 pero hagan en la tienda tomando, ahora pegando se me olvidó traer agua y ahí adentro también que se tienta la llave la cumpleñera allá ve allá ve allá ve allá en la pata de la quinta yo creo que como Rodolva donde se no me pegasol Dice que tu papá es padrino de la familia Sí, es padrino, dice ¡Pero yo no es padre! ¡Cume, come como de chinga! ¡Abra uno chinga! ¡Oye! ¡Embécil era uno! ¡Se le cuela el agua! ¡Oye! ¡Muchas hay que disfrutar! ¡Mijo! ¡Muchas bien puestecitos! ¡De veras! ¡Muchas bien puestador! ¡Muchas bien puestadoras allá! ¿Qué pasa esa oiga? ¿Qué pasa los padrinos? Ya lo voy a tapar usted ¡Nadie! ¡Nadie! ¡No! ¡Adiós! 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 ¿Quiénes son los padrinos? ¡Padrinos! ¿Quiénes son los padrinos? ¿Quiénes son los padrinos? ¡Va! ¿Dónde son los padrinos? ¿Son roja el cal... ¿Qué son los padrinos? Si fuera así, ¿cada poco les hay que darles tu agua? ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¿Ya tienes César? No le traje ningún agua. No le traje ningún regalo. Ya está la comida. El pelón falta. El peco manche. Don Petro. Y tortilla también. Ah, la tortilla ahí está. Ahí es el plato. Cholo. Aquí estamos ya. Pues se ve más diferente que la otra vez. Si hayan mandado cucharas con esas comidas. Tenedores. ¿No mandaron tenedores o si? No. Un arrepentimiento todo de verdad. No vamos para el cielo. Si no nos arrepentieron para el infierno. De todos mis pecados. De todos mis pecados. Perdón. No. No. Que te pique la abeja y vamos a ver si Dios te perdona. No. 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 El saldo. El saldo. El saldo. El saldo. El saldo. El saldo. el sol se encoge Rodolfo bueno pues hay que disfrutar la comida ah ese aquí me dejó el puesto para para Petro ay como quieres robin ball si lo que ya esta cariñado uno si llora conmigo tambien se va va Kaylee conmigo también se va la cual la que ya sabe como ya tiene un sueñito cuando mira Masha dice mamá que da mierda que sera que la nena dicen papá y los niños dicen mamá depende como asi? porque fíjate que la nena cuando decía en vez de decir mamá papá y mira al nene mamá dice solo mamá a mi padre le dice mamá en vez de decirle papá si? y vos como decís? y vos como decís? mira como la respete muchachos una Morelia es la que me pregunta y vos como decís? y vos como decís? pero Braia que esta hablando va ay yo que pecado ve a chupar los huesos porque esta hambre trajido a la Braia solo que tu pollo viene algo blanco es bien doradito yo lo tengo tapado asi por las moscas vean ni las moscas vean ni las moscas vean escuchen las venas de un robador como esta sudando el niño mira el calor aire acondicionado por favor me quede con mi campero oye oye si mira oye si no oye si no vean vean este y yo que? yo tambien ahi si ahi si hablamos ahi si hablamos ahi si hablamos antes de empezar este son reyentes por favor asi dijo no? la Fanta tambien ah la Fanta no pues ahi en que tengo chine en la mano pues si pues ahi agradeciendo a las personas pues que hicieron todo lo posible pero esta la fiesta verdad la verdad para mi esto para mi mas que puedo decirlo que esto es a lo grande para mi pues porque si ya esta bien bonito todo lo que adornaron verdad y la comidita pues este esta bastante se ve bastante buena verdad la Rica ajá ese es pollo asado el pollo a la leña el pollo a la leña imaginas bueno entonces este yo nuevamente agradezco a todos los peruanos que me apoyaron verdad que Dios los bendiga verdad y como te digo que eh no osea no como digo yo verdad no nos no es obligación verdad quizás de ellos de venir y yo venir así tambien como dijo que él tampoco yo yo no hice intención yo quizás me van a ver llorar y todo pero no hago intención yo de venir y pedir a o decir escaramel ah miren me ayuden exigir es que eso uno mismo ya ya tiene que depender verdad y pues pero si ahí si que hubieron personas de buen corazón que Dios le tocó el corazón a ellos les agradezco verdad porque la verdad pues para mi es de mucha bendición todo esto pues lo que están haciendo verdad y pues ahora si se hizo como a como se debe de ser digo o no como ese día que en el suelo estamos comiendo no se puede dejar la 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 ajá que lo que que pero te digo gracias a todas las personas pues que que estuvieron ahí no cree pues que estuvieron pues que estuvieron ahí apoyándonos ese día estaba grabando ahí estaba y va a repetir a esa persona que le quiere matar un regalo a las nenas lo pueden hacer y va a moque se corta la bomba no hay de chula las mudadas que le compramos está bien bonita y agradeciendo ahí más que todo de la papita y agradeciéndole a todas las personas que aportaron también tanto en el en vivo y tanto así como por fuera del en vivo también que mandaron ahí su apoyo por aparte yo agradezco de todo corazón y a ustedes también gracias por apoyarme también ahí hicieron la colaboración para el regalo a la nena y yo sé que como digo no es necesariamente hacer eso pero ya que se tomaron, más que tomar la iniciativa de hacer eso pues se les agradece también a todos del grupo que los bendigo y siempre los pido ni quiera que vayamos porque uno sale de su casa sin saber que pueda pasar entonces nuevamente ahora sí que mil gracias de todo corazón un saludo a todos los canales de este video de todo corazón y muchas bendiciones para ellos también en su trabajo donde quiera que se encuentren todos los canales de este video yo les deseo de todo corazón ahí sí que van a ver buenos y malos comentarios pues igual gracias por todo porque a través de eso también nos están apoyando y que Dios los bendiga verdad donde quiera que se encuentren verdad muchas bendiciones bendiciones donde quiera que nos vean y gracias por apoyar a la nena que Diosito lindo se los multiplique y y pues bueno pues gracias a las personas van por el apoyo que nos han este dado y y también gracias a Wilder va a tomar su tiempo y venir hasta aquí a celebrar esto y sí porque si nosotros no hubiéramos estado en el canal de Wilder no hubiéramos logrado hacer la fiesta pues no se hubiera hecho todo esto no hubiera pasado más que todo triste o igual no pues pero ya que se dieron tomaron el besito y Dios les tocó el corazón a las personas de mandarnos la ayuda verdad pequeña así con los pocos no pues la verdad para mi muchas bendiciones todas las ayudas que nos dieron verdad pues pues vamos ahí a a con la nena de verdad disfrutarlo verdad y pues hay mil gracias siempre verdad pues gracias y bendiciones pues a todos ahí está la nena ya cumplió su primer año ya gracias a Dios ahí está sanamente ya cumplió su añito mira si poco a poco iba creciendo toda la cara eso es lo que la nariz nos sacó de la nariz ya salió el mío en punto a los dos no dale bien los demás invitados yo no sé si igual como digo gracias a todos verdad pues se me fue en alto pues ahí en igual manera siempre gracias siempre gracias verdad porque por hacer todo esto lo posible verdad y hoy se hizo la fiesta como debe de ser sanamente para mí si gracias a mi criterio yo siento que si es la fiesta que se quería hacer verdad si ya formalmente si ahí pues una colada para las personas para despedirnos espérame si para cortar el video porque nosotros todos están comiendo mal a una que se ve entrevista si si pues bendiciones para todas esas personas va que nos vende de varios lugares y bendiciones también a los que nos apoyaron igual a igual a la audilia va que se toma el tiempo para cuidarnos a la nena igual se tomó el tiempo para ir con nosotros allá a ver la ropita es un gusto ahí estar aunque sea apoyándole en alguna cosita pues tal vez no es mucho no es económicamente pero con su ayuda de cuidar a la nena es más que suficiente para mí es como una hermana para mí es porque la nena también se deja querer ya sea yo con usted imagínese cuando usted no viene se puede chivar que no quiere con nadie que quiere con audilia bueno entonces gente nos vemos hasta la próxima ya pues gracias por el apoyo aquí hacia la nena y nosotros nos vamos a disfrutar de este rico almuerzo muchas gracias después de la comida pero viene el pastelito que también se hizo la compra ajá